Soy un adulto independiente Con gustos Bien, dementes Ay, adulto independiente Ah, perro Ay, ay, ay Miren gente, lo que me acaba de llegar La nueva tarjeta Aqua Vamos para allá Ok, en el video anterior de este tema les había comentado Que aquí tenía una huella Porque así lo pasaban en el video de BVA Pero no es así Esto fue lo que encontré Por si fuera poco Desarrollamos más allá la tecnología de los biométricos Para validar las transacciones Así es Somos el primer y único banco en México y en América Que incorpora la tecnología de un procesador En un lector de huella digital Dentro de una tarjeta Le llamamos Infinite Biométrica Pero oh sorpresa Esto quiere decir que solamente esta tarjeta Es la que va a tener lector de huella Que es solamente para segmento de gente con mucho dinero Los simples mortales como yo Nos vamos a tener que conformar Mientras por esta En la parte de aquí adelante Tenemos el NFC Que es el dato biométrico como tal El que sirve para hacer las compras Por medio de cercanía en terminal Ok, en la parte de atrás Yo coloqué mi nombre Si ustedes la quieren pedir sin nombre Lo pueden hacer Ahora bien ¿Cómo vamos a activar esta tarjeta? Pues bien Nos metemos a la aplicación Y nos van a tener que pedir el código QR Si se dan cuenta Aquí está mi tarjeta pendiente Porque está desactivada Ya que pedí una reposición Al momento de solicitar esta tarjeta Ok, hay que tener un poquito de paciencia Y nos metemos a activar tarjeta Seleccionamos esta opción Y se nos va a abrir la cámara Para escanear el código QR Y vamos a escanear esto La verdad es bien fácil Le vamos a dar a aceptar Y ahora si ya me tiene que salir la tarjeta como activada Y listo Esto sería todo Hasta aquí mi reporte de Joaquín Espero que les haya servido Y nos estamos viendo Bye, bye